Por extraño que parezca una pulsera roja le regresó la confianza a Lionel Messi cuando peor la pasaba, aquella pulsera le regresó el poder de creer en él y aquí te contamos esta extraña y peculiar historia Esa pulsera que parece que es un hilo rojo cambió el mal momento por el cual llegó a pasar el astro argentino hace algunos años Messi también tiene malos momentos Ahí es cuando se recuerda que esos cracks también son humanos También tienen altibajos, tal vez no tantos como nosotros, pero existen Y hubo una época en donde Messi la pasaba mal en la selección Bien con el Barça, pero muy mal en Argentina Tranquilos gambeteros, no nos malinterpreten No es que dejara de ser bueno, obviamente que no fue así Pero sí fallaba algunas ocasiones y se le criticaba sumamente Ya era algo entre mental y desesperación por querer alegrar a la afición Incluso tiempo después, ante otra situación Reveló que necesitaba ir al psicólogo, pero que nunca se atrevió a dar ese paso No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito Incluso me insistieron para que vaya a Antonella muchas veces Que lo necesitaba y como te decía antes Soy una persona donde me guardo todo para mí No lo comparto y nunca hay el paso Dijo algo muy clave en aquella entrevista Se guarda todo, lo bueno o lo malo, no lo refleja Esos momentos duros se los guarda Pero en 2018 tuvo un poco de apoyo gracias a un amuleto La famosa pulsera roja Le fue obsequiada luego de fallar un penal ante Islandia en Rusia 2018 Y así es como empieza esta extraña historia Un momento muy duro para el argentino que iniciaba el Mundial Rusia 2018 Con la pierna incorrecta No solo porque erró el penal Sino que ese gol le daba la victoria al albiceleste Y se terminaron yendo con un empate Al finalizar sucedió lo inesperado y muy random momento El periodista Rama Pantoroto le regaló la pulsera roja Pedido explícito de su madre Con la intención de darle suerte a la pulga Luego de que falló aquel penal Mi vieja me dijo dale a Leo Su su cintita roja Pa' la mufa Si vos querés Te la regalo, te la manda mi vieja Hay que guardarla Guárdela por ahí Ya que está medio mufado Si está enojado Le va a venir bien Literalmente le dijo que estaba salado Gambeteros Pero lo que viene después es más épico aún Porque después de que Argentina se clasificara A la siguiente ronda del Mundial Tras vencer a Nigeria con un gol de Messi El argentino y el periodista se volvieron a ver Y pasó esto Imagínate que Messi te diga que se puso tu regalo todo el tiempo Y en un Mundial Qué locura Gambeteros Una simple locura Seguramente ese es el día más feliz en la vida del periodista Y es que cómo no Sería algo muy épico que sucediera Así fue como el objetivo del periodista Y de su madre se cumplió Y se lo cumplió a toda Argentina Porque sin duda Aquella pulsera o hilo rojo Le regresó la confianza al argentino Luego del mal inicio en el Mundial Vaya qué detallazo Después de eso En 2019 Esta pulsera fue cedida por Messi A su compañero Coutinho Que en ese momento Atravesó una mala racha En este partido Messi le dejó tirar un penal El cual el brasileño anotó Meses después Se la prestó a Dybala Para la Copa América En donde anotó su primer gol con Argentina Messi me dio la cinta roja Antes del partido Para darme suerte Terminé anotando mi primer gol Para Argentina Funcionó Le doy gracias Aquella pulsera Ahora le pertenece a Coutinho Según diversos medios Como Mundo Deportivo Aseguran que Messi Le dio la pulsera Cuando el brasileño Se marchó al Bayern Múnich Y bueno También funcionó Porque los bávaros Ganaron la orejona A día de hoy Sigue llevando este regalo Para la buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!